hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de total commander en este vídeo les voy a explicar o hacer una recompilación de diferentes vídeos que he hecho en este canal donde en el vídeo anterior explicaba cómo podemos agilizar la ejecución de archivos punto bat de total commander y adicionalmente en el curso de sprintbook había explicado cómo podíamos ejecutar o subir un servicio sprint gestionado por maven a través de comandos ahora en este vídeo voy a juntar ambos vídeos donde a través de total commander con un solo clic voy a subir el microservicio que tengo en sprintbook entonces los invito a ver este vídeo listo lo primero que voy a hacer es lo siguiente voy aquí a donde está mi proyecto tengo que ir a la ruta donde está el proyecto simplemente habría este tc4 pasar donde es que estaba el proyecto me meto aquí mi proyecto mi microservicio puedo dar que eso en la ruta correcta porque veo el archivo por un punto de xml bueno es estando aquí procedo a abrir a crear un archivo este archivo lo voy a llamar por ejemplo run web total como para no confundirlo con nada más y lo va a hacer un archivo punto bat digo sí voy a poner total listo ahora aquí lo que voy a hacer es darle más opciones y lo va a modificar lo va a abrir con es abrir con bueno lo abrí con visual estudio code listo ahora en el vídeo de cómo subir un microservicio que tiene sprint email ven con comandos yo le explica que simplemente con una línea podríamos subir el servicio desde ya tenemos que estar en esta ruta y es de esta ruta nosotros abriamos un cmd y ejecutamos el comando que yo le indique desde ya no vamos a abrir un cmd sino que como ya tenemos nuestro archivo punto bat en este archivo vamos a agregar el comando que es m v n w espacio sprint menos bus dos puntos run listo ya tengo estar ya tengo ese archivito con el comando que se va a encargar de ejecutar ese microservicio eso es lo que hemos hecho o visto en el vídeo el último vídeo sprint ahora juntando esto con el vídeo anterior del curso de total commander ya lo que va a hacer es que desde total commander me voy a esa ruta y esa ruta es my code eso está en projects curso sprint y aquí vemos el run with total entonces en el vídeo anterior explica que total commander nos permitía hacer esto y aquí ya puedo empezar a modificarlo para decirle cómo quiero que se llame la descripción aquí lo va a decir su pueblo a poner run spring boot no creo que ese es el curso sprint boot adicionalmente le puedo cambiar el icono en ese caso la pónico no bien poderoso por ejemplo este la pónico ya que estoy haciendo acaso lo siguiente es cree un archivo punto bat aquí en el proyecto del de spring boot ese punto va lo que hacer ejecutar el comando en el cual a través de un solo comando puedo subir este proyecto porque es un proyecto sprint con maven y ya desde total commander lo que hice fue agregarle como esta dirección o este punto bat aquí al icono de tareas y de esa manera no tengo que estar yendo siempre a esa ruta para ejecutar ese archivo y ese archivo lo que hace es evitarme tener yo que abrir el y de en ese caso sea el 7 c4 eclipse inteligen el que sea y ya es con un solo clic voy a subir el micro servicio ahora que queda vamos a probar de que efectivamente funcione lo que voy a hacer ahora simplemente darle clic acá y vamos a ver lo que hace pero que donde quedó en la pestaña no la veo volverle a crear que pasó a listo aquí que antes vemos que es lo que ya eternamente hace ejecutar el comando que yo le indique y ese comando lo que se encargaba era ejecutar el micro servicio micro ser lo el primero lo primero que hace el comando es ah bueno vamos a dar que hice por acá no activa false ah bueno aquí ya es un error pues voy a ver si es que tengo con toda otra instancia por ahí pero vemos que como tal él se encargo de subir el micro servicio ah no subió correctamente vemos que aquí subió con el puerto 9525 que es el de mi servicio y subió sin ningún problema ya hemos visto de nada como podemos ahora ejecutar un micro servicio de springbook con maven con un solo clic a través de total commander espero el video haya sido claro sé que tiene una serie de pasos pero lo que intenté fue como agrupar ya dos videos previos para mostrarles que unificando varias herramientas y comandos podemos hacer la ejecución de tareas repetitivas de una forma mucho más fácil y rápida que a la larga nos van a agilizar y nos van a ahorrar tiempo bueno eso es todo por este video espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar en la cara en los comentarios los invito a suscribirse al canal a seguirme en mis redes sociales y hasta una próxima